Me gustaría decirte varias cosas Me gustaría decirte que a mí, a pesar de todo, la vida me parece hermosa Me gustaría decirte que a pesar de todo, resulta maravilloso Este avanzar de cada día hace algo que la vida nos guarda Aunque aún no sepamos lo que es Me gustaría decirte que resulta apasionante ir colocando una a una Las piezas del rompecabezas de nuestra vida Ese rompecabezas que una vez terminado Revelará completa la imagen de lo que seremos Cuando nuestro tiempo haya pasado Me gustaría decirte que el sufrimiento es menor cuando Cuando puede compartirse sin faltas de esperanza Con el convencimiento de que todo es transitorio De que el tiempo se lleva tanto lo bueno como lo malo Me gustaría decirte que es importante amar y estar vivos Y que debemos intentar aprovechar hasta el fondo Las oportunidades que la vida nos ofrece Mientras nos las ofrece Oportunidades de aprender De conocer De amar De acercarnos De realizar De hacer cosas Por pequeñas que sean Que podamos recordar Con alegría Me gusta Andalucía cuando está alegre Oportunidades de sentir Y de dar nombres a esos sentimientos que se mueven En los hombres Como la brisa Me gustaría decirte tantas cosas ¡Gracias!